A veces me gustaría ser más valiente para noches como ayer Para no dejar de verte, para dejar de correr A veces te pienso en ideal, como si no existiera más Nada que pudiera unirnos, nadie que pudiera unirnos Y tú, que no estabas preparado, y tú, que no entiendes calendarios Y tú, que nunca has estado aquí, olvídate de mí Y tú, que no estabas preparado, y tú, que no entiendes calendarios Y tú, que nunca has estado aquí, olvídate de mí Mírate de mí Mírate de mí Mírate de mí Mírate de mí Para noches como ayer para no dejar de verte, para hacer mis besos No dejar de decorar, no dejar de dor, ya me voy por pararte A veces te quedas tan soñada, no se no No quieres salir, no estás sola, no다면 Lo hace que te desechase, wing a loco, que no sabías que pudiera unirnos Y tú, que no estabas preparado, y tú, que no entiendes calendarios Y tú, que nunca has estado aquí, olvídate de mí Y tú, que no estabas preparado Y tú, que no entiendes calentamiento Y tú, que nunca has estado aquí, olvídate Olvídate de mí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video